Esta es la hora de que no salgan a la verga, que es su pinche casa, porque si no va vale verga. Ahí estamos a hacer un recorrido, andan valiendo verga en la calle, que llueva para que ponga bonito, para que haya un chingo de San Cruz. A ver, después vamos a pasar por aquí, a ver si no está la paloma ahí, pero bueno. Bueno, creo que nada más vas aquí en la colonia, pero todo modo voy a ver si no andan los de allá afuera, porque se sale del pinche corral y no llueve, pues, ni modo. Bueno, aquí está otro, ¿dónde va? ¿a dónde va? ¿a dónde? Si, no, que se pone difícil, cuando, esas, un poco pinche coto esas están ahí, bueno, yo voy a ir para acá, no voy a ir para acá, no voy a ir para allá, son muy machetes. No, 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 vamos a ver, que hoy en Buenos Aires, hoy, Ritón Corto. Aquí sí, aquí sí, ya empiezan los puñales, aquí del, del panteón para acá, ya es, mucho puñal, demasiado, ya yo. Bueno, aquí sí, aquí está, diga. Salah, hallelujah.